hola hola señores como sale saluda mega dj 503 oficial en esta ocasión pues traigo para todos ustedes lo que es el skin de el cerato para virtual dj 8 aquí tengo el skin tenemos lo que es el cerato 1.9 tengo el cerato 2.5 tengo pues también lo que es el el skin del páginas de djsb vamos con lo siguiente en la descripción de este vídeo yo les voy a dejar a todos ustedes el link de descarga cuando hayan descargado les vamos a quedar lo que es un archivo raro el archivo raro importante no lo vayan a descomprimir no lo tienen que descomprimir se van a ir lo que es a la carpeta de documentos una carpeta de documentos busca la carpeta del virtual y se van para skin lo que van a hacer es copiar y pegar lo que es en la carpeta de skin yo no lo hago porque yo ya lo tengo tengo pues el programa trabajando lo mismo pueden hacer para todos los skin ustedes tienen algún skin en especial pues dámelo saber déjenme en la caja de comentarios y yo se los subiré se los compartiré para que tengan lo que es el virtual con diferentes skins nos vamos con lo siguiente nos metemos a configuración vamos a carácter o skin nada más le das un clic encima donde dice cerato dj 1.9 y ahí está el skin del cerato 1.9 este es el skin del cerato 2.5 si quieren este skin ahí pues se lo pueden pedir en la caja de comentarios o dejarme lo que es su correo para yo mandárselos lo que es el link de descarga la descarga directa entonces ven acá dice cerato dj 1.9 y importante para las personas que tienen problemas con lo que es el virtual dj que a los 10 minutos se le cierra el programa les bota el controlador quieren lo que es el virtual que estoy trabajando que es el 8.2 tiene todos los controladores todos estos que ustedes están viendo acá todos los controladores demás pues se lo conecten tiene que reconocerse lo del controlador con un programa en el virtual le hacen la configuración y pues no van a tener problemas les digo que está full porque aquí está la licencia cuando comenzamos también lo que es el video que se mostré estamos logueados estamos con el correo algo importante por eso lo vamos a hacer en otro video tutorial por si quieren que no les pase ese problema el asensador también y hacemos un video tutorial de cómo instalar el virtual dj y cómo eliminarle el acceso a internet bueno señores esto era todo ahí está les estoy mostrando con esto es que si funciona ahí está nomás una probadita por los derechos de copyright y hasta la próxima saludos a mi servidor mega dj 503 oficial ya lo saben pues ahí estamos con video remix audio remix y pues en ocasiones ayudándoles con lo que son los programas con skin lo que ustedes necesiten ahí estamos a la orden me despido y será hasta la próxima bye y y y y y y y y y